Los argentinos perdimos. Perdimos la vergüenza, perdimos los valores, perdimos la objetividad, perdimos el coraje, perdimos la capacidad de decir la verdad porque era más fácil esconderla que enfrentarla. ¿Puedo cortar esto un minuto? Me quiero ir. Perdimos oportunidades, perdimos un barco, perdimos un tren, perdimos un fiscal, perdimos un misil, perdimos a millones de pibes en la droga, perdimos el respeto por las instituciones, perdimos la vergüenza, perdimos la memoria, perdimos una isla, perdimos otro tren, perdimos a los com, perdimos 43 gendarmes, perdimos los valores, perdimos unas rutas, perdimos los argentinos. Perdimos los hospitales, perdimos la empatía, perdimos la vergüenza, perdimos algunos muertos, perdimos el futuro, perdimos unos dólares, perdimos la voluntad, perdimos el empuje, perdimos la paciencia, perdimos la cordura, perdimos la vergüenza. Hasta 2015 los argentinos perdimos mucho. Ahora es tiempo de empezar a recuperar.